Cobraban 6.000 euros de complemento salarial por tener plena disponibilidad para trabajar fuera de horario. El Partido Popular decidió retirar este complemento a 20 funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, ya que en los últimos años, con la caída de la construcción, no ha sido necesario hacer horas extra. El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que no hubo negociación alguna a la hora de tomar esta decisión de retirar el complemento salarial. Hoy, el concejal de Urbanismo aclara que fueron los propios trabajadores quienes decidieron suprimir este complemento en vez de eliminar puestos ante la falta de trabajo en la Gerencia. Dos opciones propuestas por el equipo de gobierno. Los trabajadores aceptados por la eliminación de este complemento de plena disponibilidad son arquitectos, ingenieros y algún que otro letrado cuyo sueldo anual ronda los 40.000 euros. Para el Partido Popular cobraban unos 6.000 euros al año más por horas que no se trabajaban. El concejal de Urbanismo asegura no entender la postura de los sindicatos ante esta situación. Aún así, pese a que se estudia un posible recurso, el Ayuntamiento acatará la sentencia que obliga al Ayuntamiento a devolver 140.000 euros a los trabajadores.